Hola a todos los amantes de Fortnite, estamos nuevamente acá porque queremos completar las misiones de gorra Y hoy, ¿cuál queremos hacer? Distancia recorrida en el tren, 500 metros, así que vamos a tratar de Buscar el trencillo aquí Pero primero vamos a contratar a alguien que también es una de las misiones Entonces muchachos, lo primero que tienen que hacer es en el mapa, pueden ver ahí los rieles del tren Buscan el tren y obviamente ahí siguen, se suben dentro y tienen que esperar a recorrer 500 metros Mientras tanto pueden esperar y hacer la misión de acá Ya, llevamos 300 metros en el tren, nos faltan 200 Y ahí como pueden ver, completamos la misión distancia de recorrida en el tren Ahora nos bajamos, es hora de bajarse Recuerden que si este tipo de videos les sirve, recuerden dejar su like y suscribirse Bye bye